Hola, muy buenos días nuevamente, me encuentro con ustedes aquí en este espacio dirigido a todos los temas con respecto a mindfulness, comunicación no violenta, también hemos hablado sobre compasión y autocompasión y bueno, esto con respecto a poder ayudar a todos ustedes a tener como un panorama más amplio sobre la educación emocional y el bienestar emocional. En esta ocasión me gustaría hablarles sobre un tema también muy importante que hoy en día me parece que cuando vemos las noticias y vemos todas las cosas que están pasando con respecto a la violencia nos queda esta duda de qué se puede hacer con respecto a diversos temas de violencia y cómo nosotros como sociedad o individuos podemos de alguna manera participar o tener un enfoque diferente a todas estas cuestiones que se están presentando día a día. Me presento nuevamente con ustedes, soy la licenciada Esmirna Torres, soy licenciada en criminología, tengo una especialidad en mediación familiar, así como también diversas formaciones en comunicación no violenta, mindfulness, compasión y autocompasión y también en prácticas restaurativas. En este caso vamos a hablar precisamente de prácticas restaurativas, que vamos a ir adentrándonos un poquito a este tema que en algunas otras ocasiones me he dado cuenta que deja como muchas dudas porque tenemos como este enfoque de que cuando una persona realiza o tiene actos que pueden dañar a una o más personas, inmediatamente pensamos como en retribuirle de forma incluso también violenta a esa persona que ha cometido este acto. Hay varias formas en las que el ámbito o este enfoque, varios ámbitos en los que este enfoque de justicia restaurativa puede entrar. Nosotros nos centraremos en uno, pero más adelante podremos ir hablando de los demás si les interesa. Entonces, bueno, primero empezamos con esta parte de qué es el enfoque restaurativo. El enfoque restaurativo se centra más como en la reparación del daño. Cuando se comete como un, cuando hay un conflicto, no vamos a hablar en este caso necesariamente de delitos, pero vamos a hablar de conflictos. Cuando se comete un conflicto, cuando se está en un conflicto, muchas veces hay un daño. Este daño que puede estar hacia una de las partes queda como no únicamente como hacia la persona. Se puede expandir hacia los familiares, hacia otras personas que pueden estar involucradas indirectamente o incluso en la comunidad, comunidad estudiantil, comunidad de vecinos, comunidad de trabajo o comunidad en general. Entonces, cuando hay un conflicto, muchas veces perdemos de vista que hay muchas más personas involucradas o que se pudieran ver o que se pudieran estar siendo dañadas en diferentes áreas de su vida y no se toman en cuenta. Entonces, tenemos como esta idea de que el conflicto se debe de castigar a la persona que empieza o inicia el conflicto o el responsable de este conflicto. Bueno, el enfoque restaurativo lo que busca más bien es como resarcir el daño, como se enfoca en el daño causado, cuáles son como hasta dónde llegó este daño y sobre todo cómo están afectadas estas partes involucradas directa e indirectamente. Esto porque, les vuelvo a repetir, normalmente tenemos como desde, y esto viene desde mucho tiempo atrás, estamos hablando de siglos y siglos en donde venimos pensando que cuando una persona comete una falta debe ser castigado únicamente y de esa manera se puede llegar a tener justicia. Puede llegar a ser controversial porque entrando en cuestiones de delitos, sí puede llegar a tener una connotación un poco, se podría pensar que es un poco favorable hacia la persona que cometió el delito, pero por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja para que las partes involucradas siempre queden satisfechas. Y si no del todo satisfechas, sí al menos con esta parte de decir, bueno, se hizo todo un trabajo en conjunto para poder llegar a un acuerdo y a un diálogo con respeto. Entonces, bueno, primero, antes de esto, para entrar un poquito más a fondo en lo que es lo de las prácticas restaurativas o el enfoque restaurativo, perdón, me gustaría primero hablarles un poquito de esta nueva idea que hay con respecto a los diferentes ámbitos que existen dentro de la justicia o los llamados, las formas alternativas para poder solucionar conflictos de la justicia penal. Podemos encontrar la mediación precisamente, el arbitraje y otro es la justicia restaurativa que ese prácticamente no lo tenemos tan amplio. Muchos ya pueden empezar a escuchar un poquito más, por ejemplo, del arbitraje o de la mediación donde ya hay un facilitador que es el que en el arbitraje interactúa con estas dos partes y pone como, intenta ver cuáles son las maneras en las que se pueden llegar a un acuerdo y en la mediación esta persona es la que únicamente facilita la comunicación entre las partes tomando en cuenta mucho como la descarga de emociones y la toma de decisiones con respecto a las necesidades más básicas de los participantes. En la justicia restaurativa, en estas otras que les acabo de comentar, en estas otras dos alternativas de la justicia normalmente se dan cuando las partes son co-creadoras de un conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos partes involucradas, o pueden ser más, fueron, de alguna manera, tienen como esa parte en la que ellos participaron activamente en la creación del conflicto. Como, por ejemplo, puede ser, hablando en mediación vecinal, por ejemplo, que un vecino deje su coche estacionado siempre en un lugar donde no debe de dejarlo estacionado porque invade un poco la entrada del otro vecino y el otro vecino entonces ya le tiró o le rayó el coche y el otro vecino entonces no. Entonces ahí se empieza a hacer como una co-creación de un conflicto y ahí es donde podemos llevar a cabo una mediación vecinal, por ejemplo, porque las dos partes están involucradas, las dos partes co-crearon esta situación y lo que se busca en la mediación es que las partes puedan encontrar ellas solas la forma en la que pueden solucionar esa situación. Cuando nos vamos a instancias más altas, cuando un juez es el que tiene que determinar qué es lo que tiene que pasar dentro de una situación, un conflicto, ahí le estamos diciendo que no somos, de alguna manera, no tenemos las capacidades para poder nosotros solos poder solucionar este conflicto. En la mediación lo que se busca o el interés que tiene es que le devolvemos a las personas como esta responsabilidad y también esta confianza de que ellos pueden solucionar sus conflictos porque nadie mejor que ellos conoce qué es lo que pasó, cómo se sienten y cuáles son sus necesidades. Muchas veces también tenemos estas posiciones donde decimos que yo quiero que esta persona deje o haga esto y cuando profundizamos un poquito y desmantelamos, nos vamos más allá de la posición y nos vamos a preguntas que pueden complejizar ese problema y no simplificarlo de una manera como banal, nos podemos dar cuenta que muchas veces hay una necesidad profunda dentro de las partes que requiere ser atendida para que el conflicto se vaya disipando, ¿no? Eso con respecto, les comentaba que con respecto a conflictos co-creados, entonces, bueno, el enfoque restaurativo ya tiene más que ver con una parte en donde hay un daño a una persona, o sea, esto quiere decir que la persona no participa activamente dentro de este conflicto, es una persona que se ve afectada y que esta persona no participó activamente en formar este conflicto, sino que más bien se puede atender como una víctima, ¿no? Una víctima de alguna situación en donde hay un daño a esta persona y hay un infractor. Entonces, está la víctima y está el victimario. No hay... Es importante también que no es que se pongan las personas como víctimas y que entonces ahora, no sé, como en esta parte de... He escuchado muchas veces también esta parte de no es que las personas no somos víctimas, las personas nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos y entonces acá sí se entiende que hay un daño a una persona y esta persona no es la única afectada. En un robo, por ejemplo, vamos a poner... Bueno, no voy a poner ejemplos de delitos, vamos a irnos a ejemplos como más básicos en cuestiones cotidianas. Puede ser en un caso de abuso escolar, en donde hay una personita, un niño o un adolescente que empieza a ser molestado por otro u otros y en este caso esta persona no es copartícipe de generar el conflicto, sino que únicamente está recibiendo el daño en su persona físicamente y emocionalmente a su persona. En este caso, muchas veces dejamos de ver que el conflicto, este abuso no es esta... No hay una única persona víctima de esto, sino que también hay personas... Ahí están los papás, están los familiares del niño, los familiares directos o indirectos que se enteran de que está siendo abusado el niño, está la misma comunidad estudiantil cuando lo nota y hay quien no dice nada o quien sí, están los docentes también y está la comunidad en general que puede verse dañada precisamente por este tipo de conflictos. Entonces, cuando se habla de que la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas o el enfoque restaurativo busca como rezanar el tejido social, precisamente se refiere como a esta parte donde no solamente busca que se repare el daño a la persona que recibió el conflicto, sino que también abarca toda una comunidad, abarca a todas las personas que pudieron haberlo observado y que se pudieron haber sentido mal con respecto a eso que pasó. Y precisamente lo que busca, el enfoque restaurativo no necesariamente también puede verse también incluso como una forma en la que puede ser preventiva. En este caso, lo que busca es que se generen lazos de comunidad al saber o al conocer a las personas con las que convives, a tus vecinos, a tus maestros, a tus compañeros, a tus compañeros de escuela o compañeros de trabajo. Eso va creando comunidad porque muchas veces no nos damos ese tiempo para poder establecer algunas formas de lazos con otras personas que podemos convivir muchísimo tiempo. Existimos muchos vecinos, por ejemplo, que no nos conocemos. ¿Cuántos de ustedes no están en un fraccionamiento y no conocen a la mayoría de sus vecinos? Precisamente porque nunca se topan o tal vez nunca se saludan o apenas si se dicen buenos días, pero en realidad no conocen ni a qué se dedican, muchas de las actividades de las que realizan o simplemente no saben ni cuántas personas viven en ese lugar. Entonces, esto va creando comunidad. La justicia restaurativa lo que busca es crear comunidad. Entonces, bueno, algunos de los principios clave del enfoque restaurativo sería como, primero sería la reparación, busca reparar el daño causado, lo que puede incluir, les vuelvo a repetir, la víctima y la realización de servicios comunitarios, cuando se trata de algún tipo de... donde hay un conflicto o se creó algún daño más grave hacia la comunidad, porque no necesariamente tiene que ser daños hacia una sola persona, sino que pueden ser daños hacia todo un fraccionamiento, por ejemplo, hacia toda una comunidad, toda una colonia. cuando se hacen este tipo de niños, por ejemplo, que se juntan en las tardes y llegan a quemar, no sé, alguna cuestión, algún lugar que era parte de la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas, cuando son menores de edad, de repente puedes decir, bueno, es que no les va a pasar nada porque son menores de edad. La justicia restaurativa puede entrar ahí, que lo que buscaría precisamente es hacer una mesa, un diálogo con las personas que realizaron el acto, como con sus papás, con los vecinos, con las autoridades incluso también, y llegar a compromisos en donde se pueda restaurar, les vuelvo a repetir, como la comunidad. Entonces, bueno, eso con respecto a lo que es como el enfoque restaurativo. Ahorita les voy a comentar en qué ámbitos está el enfoque restaurativo. Ya hablamos de lo que es, que es como esta parte donde busca restaurar el daño a la persona o a las personas involucradas. Y bueno, ¿en qué ámbitos podemos encontrar el enfoque restaurativo? El primer ámbito es en el judicial, que era el que les hablaba. En el ámbito penal de adultos sería la justicia restaurativa. Y en el ámbito de menores infractores o en conflicto con la ley sería la justicia juvenil restaurativa. En estos dos casos no voy a profundizar mucho porque pueden llegar a ser más complejos ya que tendría que haber, ahí ya estamos hablando de una cuestión institucional donde se comete un delito y se debe cumplir con toda una serie de pasos para poder llegar a lo que es la justicia restaurativa. Lo único que sí me gustaría como mencionar, en algún momento vi cuando una persona estaba hablando sobre justicia restaurativa y la mayoría de los comentarios que había con respecto a lo que era este enfoque eran como... decían cosas como ¿cómo vamos a...? Ajá, la justicia restaurativa, qué padre, que la persona que cometió el delito, ahora entonces tenemos que ser empáticos con esa persona que comete un delito, que comete ciertas cosas como aberrantes y la víctima qué, ¿no? Entonces, en este apartado de justicia restaurativa sí hay que tener como mucho cuidado en decir que el hecho de que se entre a un proceso de justicia restaurativa no exime a la persona de llegar a un proceso penal. Y esto es importante porque precisamente creo que le da otro enfoque. Si tomamos en cuenta que en los años que al menos cualquiera de los que puedan estar viendo esto lleva sabiendo de cómo se castiga o cómo se trata una persona que ha cometido un delito, se podrá dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones no hay verdaderamente un cambio en la estructura de la persona e incluso del medio donde la persona salió para cometer un delito. Apartarlo y recluirlo no es suficiente para realmente tener una respuesta positiva porque lo que puede crear muchas veces es más resentimiento social, es más esta parte donde el mismo infractor también se siente atacado y se siente víctima de una sociedad que no lo atendió antes y que después que no lo miró, que no lo vio, que no lo atendió y que una vez que ya comete el delito entonces ya es visto, ya es tomado en cuenta para mandarlo, quitarlo y recluirlo, ¿no? Entonces hay mucho resentimiento, hay, por eso llegan a hacerse, sabemos que en las cárceles también hay una sobrepoblación aquí en México y eso precisamente también genera que las personas que están recluidas no tengan tampoco un tratamiento adecuado con respecto al delito que cometieron incluso pueden estar completamente mezclados con delitos graves, con delitos menos graves y esto precisamente puede llegar a ser que la persona si entró por un delito mayor después entonces conoce a personas que ya cometieron delitos mayores y él cuando sale es la única manera en la que sigue pudiendo sobrevivir entonces por eso es que es muy importante lo que es la justicia restaurativa porque la justicia restaurativa tiene este enfoque de juntar de hacer ver a la persona que que ha cometido un daño un daño no nada más a un solo individuo sino a toda una comunidad cuando hablamos bueno ahorita les voy a explicar en qué consiste la la el enfoque restaurativo pero ahorita les comento a gran dos rasgos es se hacen reuniones o círculos restaurativos que es la primera persona con la que se habla es con la víctima se le hace saber sobre el programa de justicia restaurativa se le hace saber que si es completamente voluntario es algo importante que se debe de decir si la víctima después de que está puede hacerse antes del proceso durante el proceso o después del proceso penal en cualquiera de las fases se puede se puede llegar a hacer una una reunión restaurativa o una junta restaurativa esto con el fin de que realmente exista una una reparación del daño hacia la hacia la persona afectada y hacia la comunidad entonces lo que se hace es que se habla con la víctima sobre el programa y el programa consiste en si ella está de acuerdo hablar con el infractor o con el victimario con la persona que cometió el delito y se hace por separado varias juntas varias reuniones donde con la víctima se habla sobre qué es lo que que pasó qué es lo que sintió cómo lo sintió o sea se hacen diversas preguntas están las preguntas restaurativas que también más adelante se las voy a decir y tanto estas preguntas se le hacen tanto a la víctima como a la persona ofensora y una vez que las que tanto la víctima como la persona ofensora se prepara están preparados para reunirse entonces se hace la reunión no se invita a personas de la comunidad también que se pudieron haber visto afectadas y entonces se hace la reunión para para entonces nuevamente como hacer las preguntas pero ya en un círculo de diálogo donde todas las personas involucradas se pueden escuchar pueden escuchar qué sucedió qué pensaron cuando sucedió cómo cómo lo han vivido hasta el momento de hoy qué ha pasado durante todo el tiempo después de que se dio el hecho y esto probablemente ahorita no le suene tan impactante pero a una persona que fue dañada en algún ámbito de su vida y en este caso hablando de delitos escuchar tal vez la manera en la que el infractor tenía qué es lo que pensó en ese momento qué ha pensado después de ese momento cómo es que esa persona podría reparar lo que hizo y a su vez también el infractor escuchar a la víctima saber qué es lo que ella vivió cómo lo vivió cómo se ha visto afectada puede ayudar muchísimo a nuevamente a tener empatía por ambos y a regenerar estos vínculos como de empatía esto no quiere decir vuelvo a repetir no quiere decir que una vez que se haga este encuentro víctima victimario entonces ya se perdonaron y entonces ya no sigue el proceso penal por supuesto que no hay se debe de seguir sí o sí precisamente para evitar que cualquier persona quisiera llegar a estos a este tipo de de programas buscando una un beneficio de prediberación o un beneficio donde pudiera verse esta persona reducida pena o cualquier cosa sino esto lo que buscan estos programas en realidad es que exista realmente una reparación del daño más interna más profunda a nivel emocional y hasta algunas personas podían hablar a nivel espiritual a nivel de cómo de cómo puedes puede una persona tener empatía incluso en el momento más fuerte de su objetivo de ahora entonces darle una palmadita al infractor y decir bueno no te preocupes no pasó nada al contrario más bien hacerlo responsable pero que esta persona realmente entienda la responsabilidad y lo que lo que hizo entonces bueno este sería en el ámbito judicial cómo es cómo se vería en el ámbito judicial más o menos sería así pero bueno en este no voy a no voy a entrar demasiado me gustaría más entrar al al ámbito educativo laboral familiar y comunitario porque porque este ámbito es en el que más nos vamos a mover todos 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 tenemos familia todos tenemos vivimos en una comunidad y bueno habrá muchísimas personas también que tengan hijos o que incluso estén en una institución educativa y también que tengan estén en un ámbito laboral entonces en un área laboral donde tengan compañeros de trabajo o tengan compañeros de escuela o tengan familiares hijos que puedan estar en cualquiera de estos ámbitos pero bueno todos tenemos una familia y pertenecemos a una comunidad entonces definitivamente esto aquí el enfoque restaurativo se llama prácticas restaurativas que son estos círculos de diálogo que son muy parecidos a a a a los círculos de paz que pero bueno ahorita les les explico más ampliamente pero en en justicia restaurativa estamos hablando de que hay un daño que debe ser reparado cuando hablamos de prácticas restaurativas no necesariamente tendríamos que hablar que hay un daño podrían podríamos implementar las prácticas restaurativas como medios de prevención para hablar de cualquier tema lo que es fascinante de las de las prácticas restaurativas es que se adaptan a cualquier tema esto quiere decir que tú puedes llegar con un tema por ejemplo de drogas a una comunidad estudiantil empezar a hablar sobre cuáles son las las drogas que hoy en día se consumen cuáles son los peligros de consumir ese tipo de sustancias y entonces las prácticas restaurativas o círculos de diálogo lo que hacen es que es que sientan a todas las personas en un círculo porque en un círculo porque un círculo te da la facilidad o te da esta parte donde todos todos podemos vernos en un círculo todos todos se ven todos nos sentimos copartícipes de ese momento y lo que se busca también es que todos participen son completamente voluntarios no puedes meter a personas no puedes por ejemplo hacer un círculo en donde puedas llegar a una escuela y dices y todos tienen que entrar ¿no? y a fuerza como muchas veces también se hacen en otras pláticas o en otros tipos de pláticas en este caso no lo que se busca es que todo sea voluntario porque la voluntariedad te da esta parte para que las personas ya sean niños adolescentes o adultos puedan tener una participación activa y después puedan llegar a acuerdos acuerdos que vuelvo a repetir no necesariamente creados de un conflicto sino acuerdos incluso por ejemplo pueden ser de reglas en el salón reglas en la comunidad laboral reglas como vecinos cuáles van a ser las normas entonces al hacer un círculo se prepara pueden ser también estos estos círculos pueden ser informales o formales en los más informales tenemos esta pirámide donde por ejemplo en los en estas prácticas restaurativas la primera forma en la que se puede empezar a llevar o podemos no todos nosotros podemos empezar a llevar estas prácticas restaurativas a nuestra vida podríamos empezar con la escucha activa entonces primero ¿qué sería como la escucha activa? de repente me gustaría como hacer ahí el paréntesis de cómo muchas veces no tenemos mucha pues como conciencia de qué de qué se necesita hacer o qué necesitas tener para poder tener una escucha activa entonces bueno para poder tener una escucha activa primero podría sonar como muy lógico pero la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo y es saber escuchar y saber escuchar es saber conectarse y comunicarse con la otra persona conectarse se refiere a realmente tener la atención dirigida completamente hacia la otra persona tener la atención de poder mirarla a los ojos poder tener esta atención también de estar presentes mentalmente y que eso puede requerir precisamente un esfuerzo mental mucho mayor al que normalmente estamos acostumbrados cuando hablamos con alguien ¿no? entonces la escucha activa se refiere a no confundirla también con con oír porque estamos más acostumbrados a oír que a escuchar oír es percibir como sonidos y escuchar es poner atención a lo que estás escuchando a lo que entra por tus oídos y eso es algo como muy importante porque normalmente nosotros no sabemos escuchar oímos y nos preparamos para contestar y refutar el argumento del otro pero no escuchamos escuchar es entender por qué la persona me está diciendo lo que me está diciendo de ahí sería también no confundirla con la escucha selectiva que la escucha selectiva es otra forma que tenemos también muchas veces de brincarnos la escucha activa que la escucha activa vendría a ser como esta parte perdón la escucha selectiva vendría a ser como esta parte donde solo escuchamos ciertas partes de la conversación de la persona pero en realidad no tenemos estamos viendo el celular al mismo tiempo que estamos escuchando la otra persona o estamos pensando en qué voy a hacer al rato tengo que ir a dejar esto entonces eso es una escucha selectiva quiere decir que solo escucho ciertas partes que necesito para poder responder pero en realidad no estoy teniendo una escucha activa la escucha activa en este caso es este esfuerzo físico físico y mental porque es este esfuerzo físico en el momento en el que tú no te distraes con las cosas que están a tu alrededor sino que te enfocas en la persona y el esfuerzo mental es precisamente que no vengan pensamientos de otra índole que no tienen nada que ver y con el objetivo de captar con atención la totalidad del mensaje de la persona interpretando como intentando interpretar el significado de lo que nos está diciendo escuchando viendo observando la comunicación no verbal el tono de voz también cómo se está qué palabras se utiliza y una de las formas en las que podemos darnos cuenta si tuvimos una escucha activa sería haciendo como un breve resumen de lo que nos dijeron y devolverlo a la persona diciéndole ah entonces entendí que me acabas de decir que hace rato te paraste fuiste entonces en ese momento que hacemos como este breve resumen y se lo devolvemos a la persona la persona puede decir ah sí sí me entendió lo que quise decir si si en ese resumen no entendiste algo la persona en ese momento va a tener la oportunidad de poder decir oye no es que no 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 me estás entendiendo lo que quise decir es esto esto y esto entonces esa es una de las maneras en las que se puede verificar si tuvimos una escucha activa esa sería como la base de la pirámide con respecto a las prácticas restaurativas cuando tú estás teniendo una escucha activa con tus hijos con tus alumnos con tu compañero de trabajo con tu pareja con tus papás con tus familiares en ese momento ya estás empezando a a ser restaurativo ¿por qué? porque te está importando la otra persona te está preocupando o no no vamos a utilizar esa palabra de preocupación sino más bien estás siendo activo con respecto a lo que está queriendo transmitir esa otra persona estás en ese momento de querer participar dentro de lo que te está comunicando la persona el siguiente nivel de de las prácticas restaurativas vendrían a ser los círculos para crear comunidad déjenme regresar nuevamente a lo de la escucha activa acuérdense que habíamos hablado bueno en algunos otros en algunos otros este en algunas otras sesiones hablamos sobre la parte de la comunicación no violenta y aquí es donde entra comunicación no violenta a la hora de escuchar para hacer precisamente un diálogo restaurativo y cuando estamos hablando de la comunicación no violenta como una parte fundamental de de la escucha activa se refiere precisamente a la empatía a que cuando estamos escuchando a la persona tenemos nos podemos conectarnos de tal forma en la que empezamos a tener empatía por lo que nos está contando a observar sin evaluar y esto se refiere a cuando estás escuchando una historia normalmente las personas tendemos a evaluar lo que nos están diciendo empezamos ya a tener algún juicio de valor de si actuó bien actuó mal y no nada más si actuó bien o actuó mal que eso sería todavía aceptable sino si es una buena o mala persona empezamos a clasificar de esto que me está diciendo se me hace que pudo haberlo y entonces ya lo hacemos como con una pretensión de juzgar y en la comunicación no violenta te invita más bien como a observar los hechos y no a las personas como tratar de separar esta parte de cuando una persona comete un acto que no es agradable que no resulta benéfico para él o para para otras personas no no etiquetarlo en esa parte de es un mentiroso sino sino separando los hechos en qué forma en esta persona decidió decir una mentira pero eso no lo convierte en un mentiroso porque cuando etiquetamos a las personas lo que sucede precisamente es que la persona se cree esa etiqueta y para sacarlo de la etiqueta a veces es muy complicado porque es que yo soy mentiroso y aquí lo que se busca es separa los hechos de las personas las personas son las personas y los problemas son los problemas esto también se ve en muchos otros enfoques como el enfoque sistémico el enfoque narrativo donde busca separar precisamente como esta parte de los problemas y la persona la persona no es el problema los problemas son los problemas y la persona son las personas eso precisamente con respecto a la comunicación no violenta también se busca ver en esta observación empiezas a ver cuáles son los sentimientos que empieza a expresar las personas y cuáles son las necesidades qué necesidades tiene esta persona podría esto vuelvo a repetir esto estamos hablando de la pirámide de la base de la pirámide de qué es lo que necesariamente sí o sí debe de existir dentro de las prácticas restaurativas o el enfoque restaurativo que puedes aplicar con todas las personas que conoces para esto están las preguntas que les comentaba al inicio y las preguntas que para mí al menos me cambiaron la perspectiva de cómo iniciar cuando quieres saber por qué de las cosas precisamente la pregunta que cambia completamente al preguntar normalmente nosotros cuando pasa algo que nos duele que nos asombra que no entendemos llegamos con la persona o queremos llegar con la persona y decir por qué por qué lo hiciste si tu hijo raya la pared es por qué por qué lo hiciste sabías que no puedes por qué lo hiciste cuando llegamos con esta pregunta en ese momento ya estamos señalando ya la persona se cierra por completo hablarlo porque en muchas ocasiones parecerá tal vez absurdo pero en muchas ocasiones las personas y sobre todo los niños no tienen una respuesta no tienen una respuesta del por qué no saben por qué lo hicieron es únicamente a veces no hay no hay una respuesta lógica que nos pueda hacer sentido entonces cómo podemos cambiar esta pregunta del por qué para poder empezar a empatizar la primera pregunta sería qué pasó y créanme que esa pregunta es completamente te viene a sacar de la idea del por qué cuando tú le preguntas a alguien qué pasó cuéntame qué pasó en vez de por qué te cambia porque en ese momento le das la oportunidad de que te cuente qué pasó y entonces te puede empezar a decir no pues es que agarré el lápiz y en este caso de rayar entonces agarré pues es que agarré el lápiz y empecé porque quería hacer un dibujo de no sé qué y entonces como vi la pared blanca pensé que en ese momento ok y ya te puedo estar contestando incluso la siguiente pregunta que la siguiente pregunta podría ser qué pensabas qué pensaste en ese momento que lo estabas haciendo qué era lo que sentías en ese momento que lo estabas haciendo o que estabas realizando ese acto y vuelvo a repetir esto puede servir tanto para un niño chiquito como para un adulto para cuestiones tan simples o tan menos complejas como pintar en la pared o hacer alguna travesura de un niño como con situaciones tan complejas como algún tipo de delito entender por qué qué era lo que sentía no no el por qué sino qué era lo que sentía esa persona cuáles eran sus pensamientos o sus sentimientos en ese momento que estaba pasando esto te cambia completamente el panorama con respecto a esta actitud inquisidora de debes ser castigado solo porque debes ser castigado sino más bien te abre esta oportunidad a ver de qué manera esa persona que cometió ese acto puede resarcir el daño que te causó a ti o que causó a la comunidad entonces por ejemplo cuando un menor de edad cuando un menor en una escuela ahorita que hablamos del bullying llega a molestar a su compañero hace un tiempo vi precisamente un video que hablaba sobre prácticas restaurativas en colegios y uno de los directivos de este colegio empezó a expresar que en las primeras tres semanas de clases uno de los chicos empezó a molestar ya empezó a ver un caso de bullying llegó el papá con el directivo y dijo le mostró fotos del niño de los golpes que tenía y el director estaba asombrado y dijo es que no cómo puede ser posible acabamos de empezar el ciclo escolar y cómo es posible que esto esté pasando el papá dijo que lo tenía completamente identificado y el directivo bueno lo primero que hizo fue ok qué tengo que hacer y primer pensamiento lo voy a suspender y es más lo voy a suspender no por una semana sino por dos para que todos entiendan que esto no debe de pasar en la escuela y la mayoría de los papás y la mayoría de las personas que están fuera del enfoque o que no conocen tal vez el enfoque restaurativo podrían estar completamente de acuerdo incluso a que la sanción pueda ser un poco más que sea expulsado por completo pero yo les puedo asegurar que eso no va a solucionar el problema de fondo entonces no quiere decir que no pueda existir una sanción por supuesto que sí si realmente se cree necesario que exista una sanción que exista pero si aunado a la sanción metemos alguna práctica restaurativa créanme que va a ser completamente la diferencia en este caso este chico en vez de el director como había tomado en algún momento algún curso de práctica restaurativa se acordó de las preguntas restaurativas y entonces en vez de llegar y decirle ¿por qué lo hiciste? lo que le pidió al chico al agresor cuando se cuando se sentó fue cuéntame qué pasó entonces este chico cuando le dice ¿sabes por qué estás aquí? y ya el chico pues sí ya sabía entonces le dice bueno cuéntame cuéntame qué pasó cuando le empiezo a contar es el año pasado yo fui agredido por muchos de mis compañeros era por los que estaban un año antes que yo y yo antes de entrar a la escuela dije ahora yo voy a ser el que los agreda para que nadie me pueda agredir a mí entonces el chico que estaba siendo agredido una de las grandes preguntas que tenía era ¿por qué a mí? ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal para este niño para que este otro niño más grande venga y me lastime de esta manera? entonces una vez que habló con el agresor habló con el chico que estaba siendo agredido y precisamente eran estas preguntas las que venían ¿no? de ¿por qué a mí? es que yo ¿qué le hice? no entiendo qué le hice si uno preguntara es que ¿por qué él? probablemente no tendría una respuesta con respecto a ¿por qué él? pero en el momento en el que se empiezan a hacer todas estas preguntas de ¿qué sucedió? ¿qué estabas pensando? ¿qué sentías? ¿cómo lo has vivido hasta ahorita? ¿qué ha pasado en tu vida hasta ahorita después de todo lo que ha sucedido? cuando el director le pregunta al chico agredido que si quiere conocer la respuesta por parte de su agresor y le dice que sí los reúne hablan sobre el tema los dos pueden hablar sobre cómo se sentían y lo más importante de todo esto no es que no es que no es que se quede ahí y ah bueno ok ya quedaron bien el director se da cuenta de que quedaron bien y no sabe no en ese momento hay un compromiso por parte de los dos de cómo se puede del agresor qué es lo que va a hacer para poder resarcir el daño y lo que él dice es me voy a sentar a desayunar con él durante varios días para que todos se den cuenta de que yo ya no le voy a hacer nada y para que él se sienta mejor era este este niño agredido era un niño que estaba siempre solo que no tenía amigos que no convivía con nadie y lo más importante de todo esto es el seguimiento que después se le puede dar porque si tú después de una sesión restaurativa o un círculo restaurativo no no das un seguimiento claro que se puede salir de las manos porque tú no sabes después qué puede suceder pero si tú le dices a los chicos ok ya llegaron acuerdos y en una semana los quiero de vuelta para saber qué ha pasado cada uno por separado y después en conjunto pero le vas dando seguimiento 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 los observas vas platicas nuevamente como los papás como lo ve hay un seguimiento siempre existe un seguimiento en este caso no podríamos hablar completamente de que hubo completamente una justicia o una práctica restaurativa o un encuentro restaurativo porque no se involucró a la comunidad estudiantil pero si quisiera hablar de un encuentro restaurativo o un círculo restaurativo tendríamos que abarcar a la comunidad estudiantil para que precisamente esto forme parte de un antecedente de lo que sucede cuando no se pone atención a estos temas y que los estudiantes sepan cómo tratarlo también y empiezan a hacer compromisos ellos solos ellos solos en el círculo ya que están todos sentados empiezan a hablar sobre una de las preguntas que puedes hacer es ¿a qué se compromete cada uno de ustedes para que esto no vuelva a suceder? y entonces cada uno va dando desde su perspectiva desde su educación desde sus valores una respuesta a cómo podemos hacerle frente a este tipo de situaciones complejas entonces hablando ahí de cómo se da un diálogo restaurativo ese sería un diálogo restaurativo el siguiente nivel es precisamente los 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 círculos para crear comunidad y en este caso los círculos para crear comunidad estaríamos hablando de círculos que se pueden hacer volvemos a repetir igual en escuelas en 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 el ámbito laboral en el trabajo o en la comunidad entre vecinos este o en la colonia y esos círculos lo único el único objetivo que tienen es crear comunidad esto quiere decir que se conozcan las personas no hay los temas pueden ser completamente diversos yo por ejemplo como como presidenta tal vez de la mesa directiva o administrativa de mi fraccionamiento puedo decir oigan los convoco a una a un círculo para crear comunidad preparo algunas preguntas con respecto a que nos puedan servir como para poder conocernos como vecinos poder conocernos como alumnos poder conocernos como compañeros de trabajo y tiene obviamente si tiene que ver que tienes que tener una formación en cualquier tipo de este de estos ámbitos de de enfoque restaurativo o que sí pero no es una cosa como tan compleja entonces es puedes incluso buscar a un facilitador que vaya a tu escuela que vaya a una a tu trabajo a una comunidad vecinal para que sea esta persona la que empiece a crear comunidad dentro de estos ámbitos de ahí el siguiente nivel sería ya el círculo restaurativo preventivo o los círculos restaurativos reactivos en este caso les comentaba que el preventivo tiene que ver más como con pláticas con respecto a cuáles son los temas que te gustaría tratar en el ámbito este escolares donde se pueden dar más pero también en el ámbito en el ámbito laboral y vecinal también se pueden dar en el ámbito vecinal podríamos hablar de los robos a casa habitación o a coches cómo podemos prevenir como vecinos esta situación o en lo laboral cómo podemos prevenir algunos accidentes laborales hay muchísimas formas en las que se pueden hacer círculos restaurativos preventivos o círculos restaurativos reactivos que ahí ya tiene que ver con cuando ya existe algún daño a una o más personas de la comunidad cuál va a ser como el seguimiento y los compromisos a los que llegan cada todas las personas involucradas y el seguimiento que se le va a dar a estos y ya bueno después vendrían siendo las las reuniones restaurativas que las reuniones restaurativas ya tienen que ver con con una cuestión ya más de justicia restaurativa cuando ya hay delitos de por medio y cuando ya están cuando son como cosas más delicadas en ese sentido donde ya hay una preparación completa desde los círculos restaurativos preventivos y círculos restaurativos reactivos desde ahí ya puede empezar a haber una preparación ya debe de existir una preparación con respecto a preguntas los círculos funcionan con preguntas que quiere decir que hay un facilitador o moderador que es el que va a hacer una pregunta y se va moviendo hacia todo el círculo existe algo que se llama la pieza del habla que es un objeto que puede ser cualquier objeto pero que represente tal vez algo con respecto al tema que se va a tratar entonces ese objeto se va pasando de mano en mano una vez que se responde la pregunta se pasa a la siguiente persona y eso lo que lo que hace es que todas las personas involucradas puedan participar y se escuche su voz muchas veces en algunas juntas vecinales juntas con padres de familia juntas en el trabajo solo se escuchan las mismas voces porque a muchos otros nos da pena hablar o simplemente no nos atreven cositas así y lo que te permite el círculo es que todos nos veamos en el mismo momento y todos tengamos esa facilidad de poder hablar y poder y que nuestra voz sea escuchada para eso precisamente se dan los círculos para que para que empiece con esto empiezan a haber más empatía empiezas a conocer al otro empiezas a conocer sus gustos lo que no le gusta quién es qué hacen sus ratos libres es que preguntas tan simples como esas te pueden ayudar a crear comunidad porque te das cuenta de que tal vez no eres la única persona a la que le gusta eso o hay una persona que tiene hijos y tú no sabías son muchísimas cosas que ayudan a crear comunidad y precisamente a que ya no te veas como extraño una de las cosas de las que se hablan en 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 los enfoques de compasión y autocompasión y Marshall Rosenberg también lo hablaba en su libro de comunicación no violenta es que cuando tú conoces a las personas cuando tú llegas a empezar a tener lazos emocionales es muy difícil que llegues a tener actos violentos no quiere decir esto que sea una regla porque digo todos conocemos situaciones en donde en la familia hay muchos actos violentos pero me refiero como a en cuanto más empatía tengas con la otra persona menos hay menos posibilidades de que la violencia llegue a esa persona y vuelvo a repetir incluso dentro de la familia aunque existan lazos emocionales afectivos no quiere decir que tengas empatía con esa persona puedes sentir supuestamente que la quieres o es una forma en la que tú puedes decir bueno es que si lo amo si la amo es mi hijo es mi pareja pero eso no quiere decir que realmente haya una estructura dentro de tu comunicación diaria con esa persona que te permita tener empatía con respecto a las necesidades que tiene esa persona a su día a día entonces si tú conoces si haces estos círculos incluso en la familia se pueden hacer círculos familiares donde se pueden hablar sobre oye una de las preguntas podría ser ¿qué ha sido lo más difícil con lo que has tenido que tratar esta semana? y cuando tú escuchas que tal vez tu pareja tu hermano tu mamá está pasando por una situación que tal vez no te quería no lo quería decir o no te habías enterado o llevas a tener más empatía y entonces tal vez esa semana que pasó donde estuvo irritado estuvo como enojado empiezas a tener más empatía no quiere decir que tengas que aceptar una violencia o malos tratos pero puedes empezar a tener empatía por eso es que el círculo lo que te permite es que cuando cuando se habla sobre temas delicados con respecto a cómo te sientes y por qué actúas de ciertas maneras después llegas a una parte donde te comprometes a por ejemplo si una persona se estaba aguardando que le estaba sucediendo algo en el trabajo y no lo estaba diciendo y por eso se estaba comportando de manera violenta de manera grosera irritado ya a la hora de hacer acuerdos uno de los acuerdos a los que puede llegar es ok en el momento en el que yo empiece a experimentar esto voy a decirles o me gustaría que tuvieran mayor empatía conmigo porque estoy viviendo esto en casa o estoy viviendo ¿no? y esto a las personas les crea mucha mucha conexión entonces la próxima vez que tal vez vean a ese compañero de trabajo le van a decir oye ¿cómo estás? ¿cómo sigues? y tal vez esa persona entonces tal vez ya se sienta escuchada y sus niveles de agresividad o de violencia bajen entonces ahí es donde precisamente estas prácticas restaurativas pueden llegar a cambiar por completo la interacción que existe dentro de los ámbitos que les acabo de mencionar que es el educativo el familiar el laboral o el comunitario son prácticas que cambian por completo las dinámicas y que pueden ser oportunidades para empezar a implementar sobre todo en las escuelas que es donde venimos viendo ya varias cuestiones ahí que se vienen manejando una de las cosas más importantes de los círculos cuando creas comunidad dentro de las escuelas es que los niños o los adolescentes empiezan a poner ellos sus propias normas con respecto a los conflictos que se está viviendo en esa institución porque cada institución tiene sus propios problemas como de comunidad estudiantil entonces cada salón por ejemplo se puede se va haciendo corresponsable de participar en ciertas actividades o participar en ciertas cosas hay maestros que por ejemplo antes de salir o de hacer una actividad hace un círculo y dice a ver el día de hoy da la explicación de que cuáles va a ser en la semana por ejemplo esta semana vamos a ver estos temas y vamos a hablar de tal y tal y tal y tal ok vamos a hacer un círculo ¿quién considera que podría haberse dificultado podría tener dificultad con este tema y habrá quien diga y por qué entonces al escuchar a sus alumnos de cuáles son los que podrían tener dificultad les va a poner más atención y a la hora de llegar a los acuerdos cuando dice y yo necesito que al finalizar la semana tengamos un proyecto de de algún proyecto que tenga que ver con la materia entonces dice ¿a qué se compromete? entonces uno puede decir oye yo me comprometo a hacer un resumen o yo me comprometo a hacer un cuadro sinóptico yo me comprometo a hacer y cada uno va eligiendo qué es lo que puede hacer yo entiendo que hay muchas actividades que son específicamente que se deben de cumplir aquí de la letra pero hay otras que no que pueden ser más flexibles que incluso el alumno puede escoger qué puede hacer para cumplir como con esa tarea entonces creo que de esa manera lo que vas haciendo es que el alumno se comprometa por sí solo a tener una respuesta con respecto a una situación en específico y esto verdaderamente cambia completamente la dinámica dentro de un grupo de clases lo mismo puede pasar con un este con un grupo de de trabajo familiar y bueno de comunidad también entonces esto es lo que quería compartirles el día de hoy de cómo son las prácticas restaurativas cuál es el enfoque restaurativo y cómo se puede llevar a cabo en estos diferentes ámbitos o áreas y que bueno puede ser una oportunidad de verdad que muy 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 completa para poder empezar a tener o a tener tejido también siempre hablamos de qué es lo que podemos hacer o cuál es de qué forma podemos sobre todo siempre nos referimos como a que la sociedad cada vez está peor pero qué estamos haciendo nosotros también para poder empezar a tener mayor conexión con nuestros hijos conexión con nuestras parejas conexión con nuestros compañeros de trabajo porque no los conocemos muchas veces no los conocemos y creo que estas prácticas nos vienen a dar una herramienta muy 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 grande para tener mayores beneficios en todas estas áreas me despido de ustedes nuevamente me presento soy Esmirna Torres y espero verlos en nuestra próxima cápsula para hablarles ahora sobre otro tema relacionado a todas estas nuevas alternativas que tenemos para poder hacerle frente a los conflictos tanto internos como externos muchísimas gracias a todos y sigan en este espacio de Argus Cursar nos vemos